Quiero saludar a Máximo Cerato o Cerato, de acuerdo, viste, como es en algunos lugares. Yo conozco un emblema de la música como Ricardo Cerato, que le hizo canciones a Julio Iglesias, a Rafael y... Y a vos. Y me hizo el jingle, Ricardo, de Loma Alta, cerca de Coronda, un talentoso que vivió en España y en México. Máximo, soy Fabián, ¿cómo estás? Hola Fabián, buen día para todos ahí. No, Cerato. Cerato, con C. Sí, Cerato. Bueno, acomodate mejor, así te veo en pantalla, te escuchas. Ahí está, perfecto. Acá estoy con Enrique Cruz, con Chicho Aznar, con Eduardo, que ya te van a saludar. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es un día hoy de Máximo Cerato? Hoy un día me levanto, a la mañana estudio, y por la tarde curso, y por ahora todavía no me acomode bien los horarios. Y entonces decidí todavía no empezar el gimnasio y todo eso. Claro. La hora es jugar y cursar. Qué lindo. Enrique, Chicho, Máximo dice, estoy estudiando. Sí, pero hace... Pero Cerato era jugador de Unión. Hace un año y pico estaba en el plantel profesional. Sí, sí. Vos dejaste el fútbol. Por ahora sí. Por ahora sí. Nunca se sabe pasar, pero por ahora sí. Uno no quiere dramatizar, pero... Claro, cuando todos apuntan a continuidad, continuidad, seguir, seguir, insistir. No me dan lugar en este club, me busco otro club. Hay chicos que han emigrado, en este caso Unión, porque él estaba en Unión, a buscar la posibilidad en el ascenso. Sí, o irse a países en otros lugares del mundo, ¿no? ¿Por qué decidiste esto, Maxi? No, qué sé yo. Fue una decisión difícil, obviamente, que llevó mucho tiempo tomar y en el medio, obviamente, yo esperé oferta cuando quedé libre de Unión, pero bueno, tardaron un poco en llegar algunas. Y yo, a mí no me gusta, viste, me genera incomodidad estar en un limbo, viste, de no saber qué hacer con mi vida. Entonces, yo sabía que tenía que volver a estudiar sí o sí, y la oferta tardó, 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 y cuando llegó, yo ya había decidido quedarme acá en Santa Fe y estudiar acá, y estar cerca de mis amigos y de mi familia. Bueno, qué raro, ¿no? Porque, a ver, yo te tengo, por lo que te he visto jugar en la primera de Unión, yo te tengo como que vos sos volante central, no me equivoco, ¿no? Sos volante central, sos cinco. Sí, sí, volante. Bueno, me llama la atención porque Unión tenía a Portillo, lo tenía Nardoni, que, digamos, son jugadores distintos, pero están en esa posición. Y luego venía a Maxi. Claro, ninguno de los dos está hoy en el club. Claro. Y vino que, justamente el otro día hablábamos, ¿no?, de ir armando con Marcelo Martín, lo hablábamos, a ver quién va a ser el reemplazante de Machuca, quién va a ser el reemplazante de Portillo, ir buscando de abajo. Y estabas vos ahí. Hoy hablan de Mosqueira, por ejemplo, pero estabas vos en ese momento ahí. Y, además, habías entrado en algunos partidos, habías jugado, Maxi. Con Patronato. Claro. Y yo, la verdad, en los minutos que te vi jugar, te vi jugar bien. Por lo menos la impresión que uno tenía de, bueno, mirá vos, este chico que ha reído, que ha metedor, hay que seguir viéndolo. Me llama la atención de que te hayan dejado libre. Sí, bueno, o sea, la impresión, lo que me llevo yo de unión, fueron, sobre todo los últimos años, de los cuatro años que estuve en la CERVA, y, posiblemente, temporada, y cuando me tocó debutar, para mí fue buena. Pero, bueno, después son decisiones que toma el club y que yo no pude hacer nada, que, rescatarlas y nada más. Claro. Esta decisión, ¿quién te la termina comunicando a vos? La Secretaría Técnica, que estaba en ese momento. Claro. La Secretaría Técnica, en ese momento, bueno, obviamente que es la que, claro, la que estaba, ¿no? O sea, Martión y Amut. Claro. Sí, sí, la Secretaría Técnica, junto con el técnico de reserva y coordinador de inferior. Ajá. Cuando llega Munúa, vos, generalmente, firmabas planilla, desde que, digamos, desde que llega Munúa, debuta un partido con Platense. Incluso firmás planilla hasta el Clásico. Sí, sí, sí. Once planilla firmé, la única que no fui con él fue a una fecha en Santiago Arestero. Diría que pierde dos a cero un viernes, ¿te acordás? Sí. Que puso, o sea, se comprometió la clasificación. Sí. ¿Y te dieron alguna explicación, Maxi? ¿De por qué no, de por qué no hay contrato? Exacto. No, la explicación era que a los que le hacían contrato era porque el técnico de primera los iba a tener en cuenta y a los que no, no. O sea, no íbamos a ser tenidos en cuenta por él. ¿Y la oferta dónde estaba? Que vos decís, ¿me llega la oferta cuando ya tenía tomada la decisión de largar todo? No, en la B, en la B, más que nada. Ajá. ¿Y no te sedujo? Y eran muy lejos, eran bastante lejos. Y yo ya había, como medio me había quedado y dije, bueno, voy a tener la vida que no tuve durante ocho años que tuve en Unión. Y bueno, ya estaba con la cabeza en que la prioridad era la facultad. Ahora, imagino, perdón, imagino que la propuesta debe ser algo similar a la de Guerro, que quedó también... Sí, sí, por ahí. Por Madryn. Claro. Sí, por ahí. Maxi, ¿estás decepcionado? ¿Estás enojado? ¿Aceptás que son las reglas de juego? ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy? Porque uno se ilusiona, el sueño de todo pibe, la tuve yo, la tuvimos. De llegar a primera. De llegar a primera, uno sueña con eso. Pero, ¿cómo está tu estado de ánimo? ¿Y qué cabeza tener, no? Porque me parece que la contención también de tu gente y de saber vos lo que querés como para decir, bueno, me pongo a estudiar porque el fútbol no me está dando lo que yo quería. No, ahora que ya pasó mucho tiempo, estoy bien, estoy, creo que contento con lo que decidí, creo que para mí es lo mejor. En el momento no sé si enojado, un poco decepcionado, capaz que sí, porque fue mucho tiempo en el club y yo, no por creerme nada, pero creo que realmente me lo merecía. Después de todo lo que había logrado ahí, todos los años que estuve ahí, yo desde que estuve desde novena hasta el último año, fui capitán en todas las divisiones, fui, jugué siempre, siempre titular. Y obviamente en los partidos de otros variaba, pero casi siempre titular, siempre, nunca tuve problemas con nadie ni nada. Pero bueno, son, como te dije antes, son decisiones que toman el club y que, bueno, no se puede hacer nada. ¿Lo resolviste solito o tuviste que tener un apoyo, una contención? Perdón que me meta en la vida privada, pero me gusta este tema porque como vos, muchos chicos viven este trauma, ¿no? No, no, yo soy de tomar decisiones solo, digamos. No consulto a los humos, sí, con algún amigo cercano, con mi familia trato de no, viste, porque mi familia, por ejemplo, mi vieja no podía creer cuando yo le dije que no iba a jugar más y que me iba a dedicar a estudiar, no lo podía creer ella, viste. Después de tantos años, no lo quería creer tampoco. Después apoyaron ellos y eso, bueno, bueno, traté de yo porque es mi vida y yo me sentía incómodo conmigo mismo, entonces era yo el único que sabía lo que me pasaba. Capaz que ya lo dijiste y si lo dijiste te pido disculpas. ¿Qué estás estudiando? Dirección de negocio, que es lo mismo que administración de empresa con otro nombre. Claro, claro. ¿Y hasta ahora no estás arrepentido? No, no, por ahora no. Si sale algo, lo pensás, tiene que ser muy, seducir mucho, ¿no? Sí, obviamente que sí, para sacarme de una vida más cómoda seguramente, pero bueno, el fútbol siempre puede volver, digamos. He escuchado un montón de historias de jugadores que han dejado y han vuelto porque después les salió una cosa y hoy están o jugando en primera o hasta en Europa quizás. Claro, claro. Chicos, a vos, tus amigos, digamos, tus compañeros de Unión, cuando pasó toda esta situación, ¿alguien te preguntó por qué tomaste esta decisión? ¿Se te acercó? No hablé con muchos, hablé con unos pocos y no, no, me apoyaron básicamente. O sea, yo cuando les dije, o sea, me preguntaba en qué situación estaba, si había conseguido algo, algún club o algo, y yo les decía que no, que estaba siendo difícil, que seguramente mi decisión final iba a ser esta. Te mandamos un abrazo grande y gracias por este momento. Hay club de liga que ya lo están esperando, dice. Por lo menos para despuntar el bici de los fines de semana, Maxi. Club de liga. Vamos a hablar a un barrio. Ah, ¿viste? Vamos a Portivo Guadalupe, Maxi. Que es muy difícil. A ver, muchachos, es muy difícil. Vos te levantás todos los días para entrenar, para el sueño de debutar en primera. Sí. Tenés la chance de debutar en primera. Te van llevando de a poco al banco de suplentes y... Y te quedaste sin nada. No, y de golpe, digamos, todo lo que hacías, se corta todo. Se corta todo. Se corta todo. Pero tiene una buena cabeza, Maxi, por lo que estamos viendo. A ver, yo calculo que influye, Maxi, esa cabeza. Sí, sí. Sí, qué sé yo. No sé qué decir. No, no importa, no importa. Disfrutá lo que estás haciendo y disfrutá el estudio y dale para adelante como le dabas cuando estabas en la cancha. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chau, chau.